Mirad, aficionado a funicílidos, aficionado a la agricultura Mirad lo que me han regalado Exagerado Esto si que no puede faltar amigo, esto si que no puede faltar Vamos a ver un poquito el índice, lo voy a enseñar Esta es la mía, el jilguero, el jilguero, el himalaya, el sistema esquelético, el sistema cutáneo Le he estado dando un breve vistazo Y no solo el del jilguero, vienen casi todos los pájaros de campo La alimentación, las mutaciones La alimentación, como he dicho, está dando Esto es uno de los mejores rayales que me han podido hacer Bueno, esto no quiero saber nada porque sabéis que yo siempre toco el pienso Bueno, y un poco de cañamón para subir el celo Que viene muy bien, pero no hemos sido el cañamón que se tiene mucha que pasar Y no hay que deciros Que son las 4 y 39 de la mañana, me despierto a Simón Y digo, bueno voy a hacer el vídeo Y se lo enseño a mis amigos, a mis seguidores Pero a mi si mis amigos La incubación Viene todo macho, esto es un lujo Esto lo bueno que tiene internet amigos Que no solamente está para que los pájaros se maten a hacerse de lo que sabéis Que aprendan un poco, que lean y vean vídeos de las duales Que también vamos a quedar sin casa ahí con el, con el FIFA Vamos a ver, vamos a ver el 25 por aquí para que veáis La genética y las mutaciones de color Esto es exagerado, este libro me encanta Toda doña macho, que guapa, ya tengo yo para leer Ah, que iba a decir, que llevábamos para 100.000 suscriptores Que cuando lleguemos a dicha cifra se harán sorteos Se sortearán jaulas de gría Pienso Se habla de concurso Pero me ha hecho darle un poquito de like al canal Que no os portáis, no le dais like Hace lo más bonito entre todos, leche Hay gente que me dice que son buenas pero estoy un poco más sorda Mira, 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 mira Esto está exagerado Hay que leer a ese que ahora no tanto noto en suelo ni tanto videojuego Que guapa, ay, que guapa Esto es que es un pajadero No le habrá falta terrible Esto, esto, madre mía No sé qué Esto todo, macho Esto todo Están las mutaciones Haciánico Isabela Hay mutaciones Haciánico Eso no lo había oído yo Tiene así Agata Sí Haciánico Te veo del Himalaya himalaya amarillo los camisos del himalaya con barra al amarillo una gente que se aporta y vemos que el canal tiene la alegría y cada 200 suscriptores pues hablando de un sorteo ya iré yo, antes que compramos los 6.000 salió un sorteo pues ya tengo ya aquí para leer Nacho, esto no puede faltar señores esto es un pajarero amante del geliguero, no me puede faltar pues bueno, a mi hijo yo ya ves que me he vuelto poniendo cd bueno cd con los que yo en el premio yo creo que son buenos para lo que hay en youtube yo creo que me porto bien y nada, a seguir bien y a cuidar a esa familia un saludo, nos vemos